Música Los angelitos están en el cielo, 49 angelitos están en el cielo ¿Y la justicia? ¿Dónde está? Como hace un año, las calles de Hermosillo volvieron a inundarse de personas exigiendo justicia para las 49 víctimas del incendio de la guardería ABC y los más de 70 lesionados el pasado 5 de junio de 2009 Convocada por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio partieron desde la estancia infantil, sanqueros, un grupo de tambores personas sosteniendo mantas y globos blancos quienes caminaron junto a familiares y amigos de las 49 víctimas y los 75 lesionados que dejó este incidente Se calcula que fueron alrededor de 20.000 personas las que fueron parte de este movimiento número similar al de la marcha realizada el pasado 4 de julio un día antes de la elección para gobernador de Sonora A la altura de la iglesia San José, en la colonia Piedrabola resonaron las campanas al momento en el que el contingente caminaba frente a esta También se liberaron algunos globos y la gente comenzó a aplaudir Las banquetas de las calles lucían llenas de personas que desde sus casas observaban a la gente pasar con lágrimas en sus ojos y uniéndose a la voz de los padres voluntarios con hieleras repartiendo agua a los asistentes ante el denso calor En la Procuraduría General de Justicia del Estado, la marcha se detuvo exigiendo la renuncia de Abel Murrieta Gutiérrez al momento que uno de los padres realizó una pinta en las puertas de esta instancia en la que se leía Abel Murrieta Asesino, Justicia ABC Al finalizar, en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora el coro de la Unison dirigido por Maribel Ferrales entonaba canciones dedicadas a los niños Unidades de camiones de diferentes rutas se encontraban brindando el servicio de manera gratuita adornados con moños que portaban la leyenda Justicia ABC Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio, dio lectura a un manifiesto con el que afirmó que el Estado ha fracasado en salvaguardar el tesoro más preciado de la nación, su niñez Como hace un año, somos la conciencia de todo un pueblo que despierta y eleva el metal resplandeciente de su cólera, de su indignación y reclamo de justicia ante el máximo tribunal de la República, ante la mirada expectante y vigilante de todos los hombres y mujeres de buena voluntad Las exigencias del movimiento son Justicia ejemplar completa e imparcial Atención médica especializada para los niños y niñas convalescientes pensiones vitalicias para las madres trabajadoras, la cancelación inmediata de todos los contratos de subrogación de guarderías del IMSS, la promulgación de una ley general de estancias infantiles, la reparación del daño moral a los afectados y la demolición de las instalaciones donde se encontraba la estancia infantil y construcción de un memorial ahí mismo En este primer aniversario de nuestro duelo y de nuestra lucha, queremos que se escuche bien nuestro juramento solemne en todos los idiomas y en todas las lenguas que resuene por todos los países y por todos los alijones del planeta. Les pido por favor que se pongan de pie, que pongan su mano en el corazón y repitan conmigo No descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrible crimen a todos los verdaderos culpables Con imágenes de Benjamín Urias para EWITV, Ana Rosa Sánchez Con imágenes de Benjamín Urias para EWITV, Ana Rosa Sánchez